En la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves 16 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La JEP hace trizas el honor de Colombia. Es así de sencillo. La JEP nos deshonró ante el mundo. La providencia administrativa que leyeron ayer, a la que le dan el nombre de auto y que no es un auto porque eso no es un proceso judicial. Es un proceso administrativo de verificación de unas condiciones objetivas. Lo que debieron hacer en media hora o en una hora se tardó más de un año. Y el gobierno fue tomado por sorpresa. Tuvo un año para pensarlo y no lo pensaron. Demasiado tiple, demasiada guitarra, demasiado viaje. Y no tienen tiempo para pensar en los asuntos esenciales. ¿Cómo es que el gobierno se deja coger de sorpresa por una decisión que se veía venir? La estábamos cantando desde hace un año. Si es que Santrich tiene los amigos y los amigos están todos en la JEP. Salvo unas mujeres muy valerosas de cuya existencia no teníamos noticia y ante las que nos quitamos el sombrero. Gracias, gracias a nombre de Colombia a Claudia López Díaz y a Gloria Amparo Rodríguez. Gracias a ellas nos devolvieron un poco la confianza en la humanidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que violentando todos los principios de la notificación y de las ejecutorias dicen que es un auto. Pero un auto que no se notifica y un auto que entonces no tiene ejecutoria. Pero hay que cumplirlo. Entonces, ¿al fin qué es? ¿Qué diablos es lo que están haciendo? Y ordenando la salida de prisión de una persona. ¿Qué derecho tiene la JEP para hacer eso? ¿Dónde le está entregada esa facultad? Ya pues no hay jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, sino que la JEP las ejecuta también. Santrich, si ya no salió, debe salir de la cárcel en los próximos minutos. Porque le dieron al señor Espitia la oportunidad para deshonrarse y no la dejó pasar. No la dejó pasar. Inmediatamente salió corriendo a deshonrarse. Toda una vida para conseguir un hombre lo consigue y borra lo que hizo en toda una vida en menos de un minuto. En menos de un minuto. Señor Espitia, es ejemplo de carácter. Le dieron a ustedes Néstor Humberto Martínez y la señora vicefiscal, María Paulina Riveros. Ejemplo de carácter. Pues usted no lo tiene. Y entonces usted prefirió el puesto y ahí seguirá en el puesto. Seguirá en el puesto deshonrado para siempre. El fiscal dio una lección de entereza y María Paulina Riveros también. Dijeron no firmamos ese acto deshonroso para Colombia y ese acto violatorio de todos los principios legales y constitucionales que manejan estos asuntos. Y no vamos a destruir la cooperación internacional y la cooperación judicial con los Estados Unidos. No firmamos. Aquí está nuestra renuncia irrevocable y nos vamos ya. Nos vamos ya. Eso es un acto de carácter. Ahora se vienen en contra de Néstor Humberto Martínez que porque lo que no hizo aquí, que lo que no hizo allá, que amigo de Odebrecht, ese no es el tema. Esa no es la discusión, señores. La discusión se tiene que centrar en el acto solemne por el cual el fiscal general de la nación rescató en algo el honor de Colombia. El que la JEP volvió trizas. Entonces, esa es la verdad. ¿Y ahora qué va a pasar con los Estados Unidos? El procurador sale con el cuento de que interpone recursos de apelación contra una decisión que no la tiene. No la tiene. Es una pura decisión notarial. Ahí no hay proceso. Ahí no hay auto. Ahí no hay sentencia. Ahí no hay nada. Es una decisión notarial que cumple la corte como lo hubiera podido cumplir cualquier otro funcionario al que hubiera encargado la ley de verificar que el extraditado sí se llama como se llama, que lo está esperando un país que no lo va a condenar a muerte y que se cumplen unas garantías elementales de supervivencia del señor al otro lado. Nada más que eso. Nada más que eso. No, esa no es un proceso judicial. Por eso, por eso, amigos queridos, decíamos que había que volver trizas el acuerdo con las Farc. No nos oyeron y ahora lo están diciendo demasiado tarde. Y el discurso del presidente habrá que decir lo que se dijo hace muy poco de una actuación de la señora Teresa May. Muy poco, muy tarde. Ambas cosas. El presidente Duque llama a los partidos políticos que fueron los que respaldaron el acuerdo de la Habana a que vean cómo cambian el acuerdo de la Habana. Señor presidente, ¿se da usted cuenta de lo que hace? ¿Lo ha meditado? ¿Lo ha pensado? Esos partidos políticos a los que usted llama fueron los que estuvieron en La Habana, los que están comprometidos hasta los tuétanos con ese proyecto de Juan Manuel Santos y con ese acuerdo de 312 páginas. La JEP es parte sustancial de ese acuerdo. Bueno, ¿para qué discutimos más por ahora? Ya tendremos oportunidad en nuestra nota editorial de hablar sobre el tema. Capturado el magistrado Malo. ¿Cómo será de Malo que la orden de captura la dictaron sus propios compañeros de sala? ¿Cómo será de Malo? Malo. Está en la cárcel ya. ¿Y Bustos cuándo? Pues cuando lo pidan en extradición al Canadá, él está pidiendo que lo declaren allá perseguido político. Seguramente tiene recursos para hacer unas inversiones importantes en Canadá, porque eso sí que los tiene, los tiene. Y va a pedir que lo traten como un perseguido político que quiere vivir bajo el alero del señor Justin Trudeau, el primer ministro del Canadá. Vamos a ver qué pasa con Bustos, con quien se demoraron mucho. Lo hemos dicho también una y otra vez. Ahora, los pájaros tirándole a las escopetas. La JEP arremete contra el fiscal y los fiscales. La culpa no es de ellos, es de Martínez Neira. Es que hicieron mal su trabajo. Y por eso estos próceres de la justicia colombiana no pudieron tomar una decisión en contra de Santrich. No pudieron hacerlo el señor Bobadilla y la señora Heit Puyana y el señor Adolfo Murillo. La culpa la tiene la fiscalía. ¡Qué bueno! Los Estados Unidos tienen el menor número de nacimientos en 32 años. No tienen niveles de mantenimiento la población. Eso significa que está muriendo más gente de la que está naciendo. Eso significa el invierno demográfico, del que hemos hablado tantas veces. Pero sigan promoviendo el aborto, sigan promoviendo la esterilidad de las mujeres, sigan promoviendo la destrucción de la familia. Vamos para allá. El invierno demográfico se llama esa figura. El presidente Duque vino de consulta con sus ministros. Insistimos en que es inaudito. El presidente debía tener esta decisión preparada desde hace muchos meses, muchos meses. El camino que fuera a tomar, que ya lo comentaremos oportunamente. Como hemos dicho, muy poco y muy tarde. Prohibidos los vuelos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras tanto, la oposición legitima a Maduro. La oposición, si es que ella es oposición, representante de la Asamblea Nacional, en la medida en que esas tres personas sean representantes de la Asamblea Nacional, se fueron para Noruega a hacer el gran papelón. Noruega, un país que ni siquiera tiene reconocido a Guaitó como presidente. Porque Noruega, que es muy conservadora ya, es completamente socialista acá. Y por eso ayudó a Santos tanto al arreglo con las Farc. Y por eso ahora está ayudando a Maduro. No es sino que pongan otra vez al papa de intermediario. De todas maneras, legitimaron a Maduro. La oposición se entregó. No, ya comprenden ustedes por qué los Estados Unidos no han tenido intervención militar. Porque no hay con quién, no hay con quién. En Venezuela no hay gobierno porque es una tiranía, es despotismo. Eso es violencia que no un gobierno. Pero tampoco hay oposición. De rodillas se fueron a Noruega para celebrar discusiones y buscar acuerdos con Maduro. Lo mismo que hicieron cuando intervino el papa y estaban en la fina las manifestaciones de la gente del pueblo de Venezuela en contra de Maduro. El papa intervino, era que había que negociar. Y se fueron a negociar a República Dominicana y todo paró en nada. En meses y en años de más dolor y de más tormento para el pobre pueblo venezolano. El crecimiento económico del país. Si no estuviéramos hablando de la JEP, estaríamos hablando del crecimiento económico. 2.8 es un desastre. ¿Dónde queda, señor ministro, el crecimiento de 3.5 y 3.8? Ya con ese arranque del año, díganos cuánto tiene que crecer la economía de aquí en adelante. ¿Y cuánto va a crecer? Y después de las cosas que están pasando y después de la situación que tenemos. El crecimiento de la economía es más que mediocre. Y eso se traduce en pobreza, se traduce en desempleo, se traduce en desesperanza para la gente. Así de sencillo. El mico en el artículo 351 de la carta. Hemos leído eso una y otra vez y ni el diablo que entienda. Eso lo redactó Cantinflas con la ayuda aquí de Cosiaca o de quién sabe quién. Eso no dice nada. No dice nada. Se están imaginando que los congresistas se pueden repartir la plata. Eso no lo dice por ninguna parte porque no dice nada de nada. ¿Quién redactó esa barbaridad? Irán bendice ataques a petroleros saudíes. Estados Unidos saca a su personal de Irak previendo ataques. Por eso decíamos y decimos en nuestro artículo, en las dos orillas, que esto de fría no tiene nada. La guerra fría está bien caliente en muchas partes del mundo. Protestas en Brasil por decisión del presidente Bolsonaro para reducir gastos de educación no hay con qué. Y sin embargo, miren, tan pocos meses como lleva la democracia en Brasil restablecida y ya Brasil ha sido admitido en la lista de los países emergentes, de donde había salido por la mala gestión del socialismo. El presidente Trump se reunirá en junio con el presidente de Surcorea, Moon Jae-in, en Seúl y con el presidente de Polonia, en Washington. USAID, la grande institución de cooperación de los Estados Unidos con estos países que había ido del Ecuador y volverá gracias al mejoramiento de las relaciones que se le deben a Lenín Moreno. Detención preventiva en el Perú por 18 meses a exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Otra comprometida en el tema de Odebrecht. De manera que vamos a tener al mismo tiempo en detención preventiva a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski y a la exalcaldesa de Lima por el mismo asunto. Otro ataque a católicos en Burkina Faso, después del asesinato de siete personas cuando asistían a la Santa Misa, en una procesión a la Virgen, nuevo ataque y cuatro muertos. La ONU le exige a Túnez, es decir, Argelia, libertad de funcionario detenido cuando adelantaba investigaciones a la unidad antiterrorista. El presidente Uribe dice lo siguiente, entre comillas, esto demuestra que en La Habana se pactó un congobierno con el narcotráfico. Sí, presidente. Por eso los colombianos dijimos que no a ese experimento. Por eso yo dije que había que volverlo tristes. Entonces, nos alienta saber que ahora al final estamos de acuerdo. Un poco tarde, presidente, pero nos pusimos de acuerdo. Ahora tenemos que examinar lo que esté pasando en Venezuela, que será gravísimo y un hecho muy importante. En Francia, cogieron preso al número uno de la ETA de España. Se llama Josú Ternera. Y va a ser investigado y seguramente condenado por la Audiencia Nacional Española por actos de terrorismo que son delitos de lesa humanidad. Y con él, cuatro etarras más. Aquí los llevamos al Congreso. En España los llevan a la Audiencia Nacional para que los juzguen. Y aquí dice que tenemos gobierno de derecha y en España tenemos gobierno de izquierda. El mundo al revés. Y en hoy en la historia, año de 1770, se casan dos adolescentes. Uno se llama Luis Augusto y tiene 15 años. La otra se llama María Antonieta y tiene 14. De 15 y 14 años, se casaron Luis Augusto, que sería Luis 16, y María Antonieta, que sería reina de Francia. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de Internet www.lahoradelaverdad.com.co en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Las canciones más conocidas de Leodán. Hay que tratar de alegrar la mañana en medio de tantas tristezas. Con esa canción, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Es muy difícil saludar la mañana con buen ánimo tras todos los hechos que ocurrieron ayer. La JEP, ese invento de Santos y de las FARC, se terminó de suicidar precisamente el día de ayer aplicando esa garantía de no extradición a alias Jesús Santrich, el terrorista y narcotraficante de las FARC solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por organizar el envío de un cargamento de cocaína a los Estados Unidos en hechos que son posteriores a la firma del acuerdo de impunidad entre el gobierno Santos y las FARC extralimitándose y violando, entre otras, el artículo 54 de la ley de procedimiento de la misma JEP que es muy claro y que indica que en estos trámites no se pueden practicar pruebas, que indica que la JEP no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición pues haciendo esa extralimitación, violando muchas normas, pero sobre todo ese artículo, el 54, que regula este procedimiento pues la JEP decide ordenar la libertad de Jesús Santrich orden que tampoco podía dar, además, porque la JEP simplemente debía conceptuar pues bien, una decisión que se podría decir es débil fue apretada, fueron tres votos contra dos hay dos magistradas que sacaron la cara ayer la magistrada Claudia López, no confundirla por supuesto con la política de los verdes y la magistrada Gloria Amparo Rodríguez estas dos magistradas salvaron sus votos y cada una en escritos de en promedio 25 páginas pues se apartaron de la decisión mayoritaria de la JEP y esgrimieron unos argumentos que son muy fuertes muy fuertes y que seguramente serán tenidos en cuenta por la Procuraduría que ya anunció que apelará esa decisión de la JEP de dejar en libertad o mejor, de no permitir la extradición de Jesús Santrich quien ahora, además, uno espera, sea juzgado al menos por la justicia ordinaria colombiana que tiene la obligación de juzgarlo por los hechos que son posteriores al acuerdo de paz vamos a ver cómo reacciona la fiscalía ante esta situación esperaría uno que fuera juzgado el señor Santrich al menos en Colombia por la justicia ordinaria ya que pues la extradición no será aplicada esto pues en medio de una situación en la que no sabemos qué va a pasar con el señor Santrich muy posiblemente se posesionará en la Cámara de Representantes lo cual pues lo convertirá en un aforado y será la Corte Suprema de Justicia entonces la que se vuelva la competente para conocer del trámite por estos hechos de narcotráfico de nuevo posteriores a la firma del acuerdo de paz y tras todo esto la decisión del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez de renunciar a su cargo un discurso bastante enérgico tras el cual además la embajada de los Estados Unidos lo calificó a él y a su vicefiscal quien también renunció al cargo los calificó como patriotas dijo pues que el fiscal general de la nación que no podía permitir esta situación que va contra la institucionalidad del país y se aparta de su cargo muchos han dicho que pues esto es una oportunidad que aprovechó el fiscal Néstor Humberto Martínez para renunciar a un cargo en el que estaba además bastante encartado por sus conflictos de interés con el caso de Odebrecht y también por su interés personal en aspirar posiblemente a la presidencia de la república pues bien renuncia el fiscal general de la nación ya veremos qué pasa cuál es la terna que presente el presidente de la república ya están trabajando en ello y bueno pues la noticia sin lugar a dudas es la fragilidad de la institucionalidad en nuestro país con hechos como los ocurridos ayer la garantía de no extradición a Jesús Santrich violando todas las normas y extralimitándose la JEP y pues la consecuencia la renuncia del fiscal general de la nación que dice por su ética y por su moral no podía seguir en ese cargo tras esa decisión de la JEP yo me pregunto cuántos prevaricatos cometió la JEP ayer yo creo que la lista es muy larga doctor Londoño la lista es muy larga de prevaricatos y es que alguien está por encima de las leyes se puede cometer el delito de prevaricato que es la violación consciente de una norma por parte de un juez y se pueden cometer delitos de esa naturaleza sin que pase nada la JEP metiéndose en lo que no le incumbe que es el proceso de extradición la ley la JEP dando libertades que no le corresponde abriendo procesos donde no caben los procesos ordenando libertad inmediata sin notificación del supuesto auto que ha dictado ella misma todo para poner el hecho cumplido para poner a Santrich en la calle y probablemente en la cámara de representantes hoy Santrich se va a presentar en la cámara con toda seguridad ante la secretaría para que le den libertad perdón para que le den posesión como representante a la cámara claro y que quedará forado además y que tenga fuero especial y que tenga fuero especial todo todos esos son prevaricatos prevaricatos acumulados qué horror por Dios qué horror el día de ayer es un día de luto y vergüenza para las instituciones democráticas del país vámonos por un momento a los Estados Unidos Cristina Londoño buenos días papi muy buenos días muy buenos días a todos bueno aquí también hay una controversia legal bastante fuerte ayer alabama con la firma de la gobernadora se convierte en el estado que más restringe el aborto en este país pasando una ley que convierte la práctica del aborto en un crimen grave en cualquier etapa del embarazo de la mujer incluyendo cuando ha habido casos de incesto y de violación la única excepción es si en la vida de la madre corre peligro desde ayer pues la ley entraría en vigor en seis meses y dictamina que cualquier persona que practique un aborto o cualquier médico o empleado de servicios de salud podría ir a la cárcel hasta 99 años por practicar un aborto y alabama es solamente uno de 29 estados que están restringiendo la práctica del aborto dicen expertos que es un esfuerzo una estrategia coordinada por el partido republicano por los conservadores de este país para derrogar la ley Roe vs Wade que entró en vigor en 1976 y legaliza la práctica del aborto en los Estados Unidos obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana vienen fuertes batallas legales en todos los estados y sabemos que la Corte Suprema de Justicia va a poder escoger cuál de los casos escucha si solamente si escucha el de Alabama que es el caso más radical la ley más radical o otros estados como por ejemplo Georgia Kentucky Mississippi Ohio que también han aprobado leyes que dicen que un aborto es ilegal desde el momento en que se detecta el palpitar del corazón del feto la furia en las calles de los defensores del aborto es grande organizaciones civiles diciendo que van a defender el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y que están listos a ir a las cortes y a las calles para defenderlo por otra parte la gente que está en contra del aborto dice que es una grandísima victoria pero pues vamos a ver qué pasa en las cortes expertos constitucionalistas nos han dicho que no creen que la corte suprema vaya a derrogar totalmente la ley pero si esperan que el aborto vaya a ser limitado es una batalla larga el presidente Trump se ha declarado enemigo del aborto claro como tiene que ser el aborto es un crimen y no hay tal derecho de la mujer a su cuerpo que nadie lo discute pero qué derecho tiene sobre el cuerpo de una criatura que está en su seno no tiene ningún derecho esa criatura ya es un hijo de Dios y que tiene derecho a vivir y no puede ser sacrificado alegando el derecho de otro a vivir porque las dos vidas no son incompatibles ese es un caso de deontología médica cuando se muere el niño o se muere la madre es un caso distinto pero en estos en estos casos de aborto la cosa se resuelve muy simplemente se trata de un ataque contra el derecho a la vida de la criatura que está por nacer Demar Corto doctor Fernando compañeros de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días pues anoche sobre las 9 y 30 de la noche el presidente de la república Iván Duque se dirigió al país para tratar de darle un parte de tranquilidad en medio de la zozobra institucional que vivió la nación por cuenta de la decisión primero de la justicia especial para la paz que más parece justicia especial para las FARC y luego de dejar en libertad a alias Jesús Santrich y luego la decisión del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez de presentar renuncia irrevocable a su cargo quien fue seguido obviamente por su vicefiscal la doctora María Paulina Riveros quien también presentó renuncia y los dos en el mismo sentido ninguno iba a firmar la boleta de salida de la cárcel del narcoterrorista de las FARC alias Jesús Santrich en la locución presidencial que entregó el presidente Iván Duque a los colombianos rechazó enfáticamente la situación que se vivía en el país por cuenta de la decisión de la justicia especial para la paz que da libertad a Jesús Santrich y de esta manera se libra por lo menos por ahora del proceso de extradición en su contra hacia los Estados Unidos de América por conspirar para ingresar por lo menos 10 toneladas de coca el presidente entregó entre líneas lo que sería la solución para poder superar esta crisis de gobierno crisis ni siquiera en los peores momentos vivió el mismo Juan Manuel Santos que si hizo todo lo que pudo a través del derecho para torcer el cuello de la constitución y darle impunidad a las FARC esto es parte de lo que dijo el presidente Iván Duque en la locución presidencial el narcotráfico en Colombia representa una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país los asesinatos de líderes sociales la influencia de carteles en regiones vulnerables la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de herramientas como la extradición son amenazas que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinde la constitución quiero para todo que nuestro país no cohabitará con el narcotráfico buenas noches y que Dios bendiga el presidente ha dicho en esta locución que utilizará todos los mecanismos constitucionales para poder superar esta crisis y uno asegura el mecanismo que argumenta cuando habla del narcotráfico habla de la extradición y habla de lo que está pasando con los asesinatos de líderes sociales es claramente doctor Fernando el mecanismo de conmoción interior que hace parte de los estados de excepción constitucionales del 212 desde el partido centro democrático desde horas de la tarde cinco o seis de la tarde se reunieron para poder analizar todo lo que estaba pasando el centro democrático el partido de gobierno donde también rechazaron obviamente el auto o si se quiere el acto administrativo mejor de la justicia especial para la paz que pretende darle impunidad a Santrich a cualquier costo por medio del voto de tres magistrados escuchemos lo que dijo en rueda de prensa el presidente Álvaro Uribe Vélez quien fue enfático en decir que lo que se hace o lo que demuestra este acto administrativo de la justicia especial para la paz es que en La Habana se pactó con un co-gobierno con el narcotráfico entre obviamente las FARC y el gobierno Santos la sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un co-gobierno con el narcotráfico el centro democrático declara que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich no obstante las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos de La Habana Estos acuerdos crearon un co-gobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del gobierno además tanto la sentencia como los acertados salvamentos de votos demuestran una profunda crisis institucional quizás sin antecedentes en los últimos 60 años crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo porque de lo contrario se pone en riesgo la recuperación de la economía y del tejido social en que está empeñado el gobierno nacional pues estas son las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez al término de una larga reunión que sostuvo con su bancada donde la actitud de todos los senadores y representantes a la cámara de ese partido es única doctor Fernando la salida de esta crisis institucional tiene dos frentes la primera la modificación o derogación de lo que es la justicia especial para la paz y la segunda la extradición inmediata de alias Jesús Santrich que como usted bien lo decía en sus titulares esta mañana estará a esta hora haciendo fila en la puerta de salida de la cárcel La Picota en Bogotá para vergüenza de Colombia para dolor de la república eso es lo que está pasando pero se veía venir porque es que lo que hay en el fondo son estos acuerdos malditos de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana esto no es una cosa nueva creo que todos lo sabíamos y bueno y lamentablemente lo advertimos y aquí esto era una cosa de chiste cada vez que hablábamos de eso y quién se va primero la ministra de justicia o Santrich para el congreso y cuántas cuántas veces cuántas veces pedimos que se hicieran trizas esos malditos acuerdos y convivimos con el narcotráfico durante 10 meses sin decir nada y sin hacer nada para combatirlo nada en absoluto entonces no digamos que el narcotráfico es causa de conmoción interior porque la conmoción interior tiene que ser un hecho sobreviniente que no sea posible manejar con las leyes vigentes y con las leyes vigentes se puede manejar se puede fumigar se puede extraditar se puede hacer extinción de dominio se pueden hacer todas las cosas que no se han intentado dolorosamente lo que hay el factor perturbador el tumor canceroso que tiene el cuerpo de la nación se llama acuerdo de la habana ese es el tumor canceroso que nos va a destruir si no lo destruimos nosotros primero Tatiana Guerrero buenos días doctor Fernando compañeros ya toda nuestra audiencia se reveló una negociación secreta entre la tiranía de Nicolás Maduro y la oposición en cabeza de Juan Guaidó que se está realizando en Oslo, Noruega y que pretende encontrar una salida a la crisis política que vive Venezuela según fuentes por parte de la dictadura viajaron dos representantes el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez y el gobernador del estado de Miranda Héctor Rodríguez la oposición envió a los asesores Gerardo Blythe y Fernando Martínez junto al vicepresidente del congreso Stanley González esta reunión contaría con el apoyo del de Poldo López y por supuesto del presidente Guaidó diferentes periodistas y líderes de opinión aseguran que no se puede hablar de diálogo porque ambas delegaciones no se han reunido juntas sino que están teniendo reuniones por separado pero lo que llama la atención doctor es que estas negociaciones se realizan en Noruega y justamente Noruega no proclama a Guaidó como presidente de Venezuela todo parecería indicar que la oposición cayó en la trampa de la dictadura para darle oxígeno al dictador Maduro recordemos que la crisis política en Venezuela inició cuando el tirano Maduro decidió perpetuarse en el poder el pasado 10 de enero luego de ganar unas falsas elecciones que se realizaron en mayo de 2018 a esto le siguió que Guaidó fue designado como mandatario interino por parte de la asamblea nacional que desconoce a Maduro como presidente legítimo del vecino país el pueblo venezolano sigue en las calles recordemos también el fallido alzamiento militar por parte de la oposición el pasado 30 de abril que fracasó y las capturas a varios funcionarios venezolanos de la oposición ahora doctor terminamos en esto en estas negociaciones que la verdad doctor dan risa dan risa y cayeron en la trampa por segunda vez en la misma trampa la primera vez fue cuando el papa francisco fue a decirles que había que hacer negociaciones y que él designaba a el nuncio de su santidad para que establecieran negociaciones y las establecieron a que llevaron a nada a legitimar el régimen y ahora lo vuelven a legitimar entonces entonces díganme pues que hacemos la oposición cae en la trampa porque no hay remedio para el que se quiere dejar engañar y en un minuto estaremos con el doctor Rafael Nieto Lueiza ex viceministro de justicia y ex precandidato a la presidencia de la república por el centro democrático en un minuto son las 6 de la mañana 39 minutos esta es la hora de la verdad Radio Red Radio Red de RCN Radio sintonícela en los 970 AM en Bogotá 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali y déjese atrapar por lo bueno Radio Red